Cordial saludo a todos. Nuevamente estoy con la publicación de Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de la Corrupción. El Índice de Percepción de la Corrupción es el indicador mundial de la corrupción del sector público. Colombia ocupa un desastroso, lamentable, puesto 92 entre 180 países y solo saca 39 puntos, 39 punticos sobre 100 que mide el indicador. Y Dinamarca y Nueva Zelanda son los líderes en esta puntuación. Los países de menos corrupción ocupan el primer puesto. Y positivamente, nuestros amigos uruguayos ocupan el puesto 21 entre 180 países y tienen un puntaje de 71 puntos sobre 100. Igualmente Chile ocupa un buen puntaje, un puesto 25 entre 180 y tiene 67 puntos sobre 100. Ecuador tiene el mismo puesto y la misma puntuación, lamentable, que Colombia. y Brasil y Perú son más deficientes y ocupan el puesto 94 y tienen 30, solo 38 puntos de 100 puntos. Venezuela es el ejemplo latinoamericano, el peor ejemplo latinoamericano. Horrible, solo tiene 15 puntos sobre 100 y ocupa el puesto 176 sobre 180. Desastroso. Este informe de transparencia internacional indica el índice de corrupción por países para el año que acaba de terminar el 2020 y la publicación se hizo la semana pasada. Cordial saludo, los invito a nosotros, a cada uno de nosotros, desde nuestra área de influencia, luchar contra este flagelo de la corrupción que se ha profundizado con la pandemia. Los invito a suscribirse a mi canal. Muchas gracias.